Y bueno pues señores, vamos a iniciar este programa de abajo hacia arriba Vamos a empezar a bailar con algo del supergrupo Yaguarú El tema que nos dice, te extraño, te extraño mamita Aquí iniciamos Vamos a ver el todo mundo Eso nos dice, te extraño Te extraño chaparrita Iniciamos el tercer set musical Sonido Ariana Bienvenidos Que ustedes se diviertan Desde ese día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, me haces falta tanto amor Y dice Te extraño a mi Cada minuto, cada segundo Cariño mío, solo tú sabes que eres mi mundo Iniciamos Que ustedes se diviertan Y le doy cuenta, ya no estás aquí, estoy cumpliendo Raúl Molina Que sabor Que sabor Vamos bailando con Yaguarú Eso nos dice Te extraño Te extraño Narciso ¿Cómo dice Lidia? Ay, qué chenar Narciso Ven que se ritmo a esa noche, ¿qué dice? Vamos a echarle sabor Desde ese día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, me haces falta tanto amor Esa es amor Cada día, cada hora, mi corazón por si llora, me hace falta tu calor Esa es amor Ahí va para mi niño, los duros de embriagar Si te marcharte, ya no puedo consolarme, me haces falta tanto amor Ahí va para mis saijaos Toda la banda, Calacuayos Cada minuto Ahí va para mi niño, Alcala Cariño Ahí va para esa chiquitita Sabes que eres mi mundo Te extraño Esta noche para Alejandra Y me doy cuenta que ya no estás aquí, ya estoy pusiendo Esta noche para Alejandra De un admirador Raúl Molina Qué sabor Qué sabor Y dice Venga el ritmo Adiós Iniciamos sonido ariana Coyote P Esta noche en charla Porque llora, me hace falta tu calor Ese día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, me haces falta tanto amor Próximo sábado Nos vemos en Coyote P Extraño amor Cada día, cada hora, mi corazón por si llora, me hace falta tu calor Barrio San Juan Coyote P Besado de México Y decidiste marcharte, ya no Próximo sábado Próximo sábado Y para el próximo sábado Cariño mío, solo tú Nos vamos a Chicago Illinois Te extraño amor No somos Acapulco Y me doy cuenta que ya no Allá con sonido son de Cuba Ese pinche ojo chiquito Y dice Como dice negro Y andas breago cabrón Bueno pues el tema que nos dijo Te extraño Algo de la música del grupo Yaguaro Continuamos esta noche De esa noche De esa noche